La Secretaría Distrital de Medio Ambiente, en compañía de otros entes de protección del agua y representantes de la comunidad, efectuaron un recorrido por la Ciénaga San Silvestre con el fin de identificar puntos críticos de contaminación. Un recorrido acompañados por la Armada alrededor de la Ciénaga en algunos puntos que ya previamente se han identificado. La verdad, tenemos muchos retos con respecto a la Ciénaga, muchas intervenciones que hay que realizar, la ronda está invadida en muchísimas áreas y necesitamos en estos momentos establecer un plan interinstitucional para poder restablecer todo el ecosistema que se ha venido dañando durante todo este tiempo. La atención puesta en el cuerpo hídrico fue bien recibida por parte de las siete asociaciones de pescadores que realizan sus labores en el sector. Que se tomen un poco de conciencia porque de verdad que esta Ciénaga está bastante contaminada, no solamente por las empresas, también el mismo pueblo tiene mucha culpa de la contaminación. De verdad pues que se tomen la conciencia y que miremos a ver qué vamos a hacer para recuperar nuestra Ciénaga, para tener buenos peces, para mañana más tarde un futuro de nuestros parientes, nuestros nietos, los que vienen, sinceramente tengan que comer de esta Ciénaga. La Procuraduría Provincial, Aguas de Barranca Bermeja, la Corporación Autónoma Regional de Santander, la Secretaría de Gobierno junto con la Secretaría del Medio Ambiente, se reunirán este 4 de febrero para establecer el plan de trabajo encaminado a la recuperación en el acuífero. Gracias. 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 Gracias.